Sale cambio el clima, donde quiera te haces un show, siempre pasa la tarima, no la cuques que se activa pa' encima. Parece un yo cuando desplega, abren paso cuando llega, puse un ata, bata, bata, batallón. A la vez que una parrea, se unen y parrean todas, dale vaya, 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 amor. Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, chamón. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera, vaya, vaya, si te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, mano, los dos. Las otras van por la número dos, subiste el uno por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. Este es el alto reo, este es el alto reo, duro, de verdad, pa' que aprendas. Este es el alto reo, este es el alto reo, duro, de verdad, pa' que aprendas. LPG Urbano. ¡Bravo! LPG Urbano. Buenas noches, muchachas. Buenas noches, señor Chavos. Felicidades. Muchas gracias, nos presentamos. Nosotras somos LPG Urbano y estaremos con ustedes aquí en el show en los próximos lunes. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. LPG Urbano en Facebook, Instagram y TikTok. Asisten a todos los eventos. A todos los eventos, señor Chavos. Ahí está el número para que vayan separando su fecha y puedan invitarlas. LPG Urbano. Gracias.